Y en ese aspecto, la Gnosis, el conocimiento, ahí es donde toma un papel bastante, bastante fundamental. Un papel diríamos universal, es estudiarnos lo que somos, quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, por qué realmente tenemos un cuerpo, una vida que vivir. Movimiento Gnóstico AC está tomando un referente, está tomando algo que impresiona a la gente, al ser una asociación civil sin fines de lucro, seria, formal, registrada ante las autoridades mexicanas e inclusive esta labor ha sido tan, tan reconocida, que de no ser serio este conocimiento, no hablaríamos al día de hoy que la labor del ingeniero Florentino Martínez Contreras y de la maestra María del Socorro Cuevas López, junto con un cuerpo de más de mil instructores de antropología y de cerca de 400 mil alumnos, se explicaría de tal manera. Cerca de 850 aulas a nivel internacional, hoy hablan de lo que es Movimiento Gnóstico AC. www.WCOCOC.com.ar www.WCOCOC.com.ar Gracias por ver el video.